Vamos ahora a Ecuador, la comunidad amazónica CIECOPAY exige a la Corte Nacional el desalojo de colonos de sus tierras ancestrales. La comunidad alerta también que la justicia no ha avanzado con su resolución emitida hace ya tres años. Nuestra corresponsal Denise Herrera nos cuenta. Han pasado 14 años desde que la comunidad amazónica de Ecuador, CIECOPAY, ha denunciado la invasión de colonos a sus tierras. Confiados en la justicia han dejado que sean las autoridades quienes regulan esta situación. Sin embargo, hasta el momento no han tenido respuesta. Nuestro territorio fundamentalmente, las 191 hectáreas, hoy están siendo devastadas con alrededor de 82 hectáreas dentro de nuestro territorio. Pero no solo es eso. Ahí viene todo el tema de la caza, de la pesca. Todas las noches nuestros monitores están ahí para vigilar el territorio. Pero ese es como un punto céntrico donde ellos entran para realizar la cacería y pesca. Recientemente, una delegación de 150 personas de la comunidad CIECOPAY se movilizó a Quito para exigir a la Corte Nacional que avance con el desalojo de los colonos de sus tierras. Hicimos todo un esfuerzo para llegar allá a pedir a la Corte Nacional que se pronuncie inmediatamente para que los señores colonos que han estado 14 años se alejen, dejen libre nuestras tierras. Por esa razón, hicimos una marcha histórica en la ciudad de Quito el día 24 de agosto. No queda más que estar haciendo permanentemente para reclamar, sino quien nos ayuda. Organizaciones de derechos humanos han acompañado a la comunidad en su lucha y alertan de los riesgos que atraviesan en la comunidad. Es una de las nacionalidades de menor número de personas vivas en el Ecuador y que efectivamente la afectación a sus territorios en los que se basa la supervivencia de la nacionalidad puede poner a incrementar el riesgo de pervivencia física y cultural de esta nacionalidad. Desde hace tres años, la Corte Provincial de Sucumbíos ordenó el desalojo de invasores en 191 hectáreas dentro de la zona de la comunidad, específicamente en Cocaya, Cantón Susufindi, en la provincia de Sucumbíos. Hasta el momento no se ha ejecutado la resolución. La nación Ciecopay, también llamada Secoya, es una de las comunidades originarias y milenarias de la Amazonía ecuatoriana. Denise Herrera, Telesur, Quito, Ecuador.